¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una forma en el correo muy barata Para el que quiera un recado así mandar Te pongo un fiebre de su ventega y te voy a atar Y a cualquier parte a mi pronto y cualidad Hay una forma en el correo muy barata Para el que quiera un recado así mandar Te pongo un fiebre de su ventega y te voy a atar Y a cualquier parte muy prontito a le llegar